Hola a los 12 signos del Zodíaco, un saludo muy especial y lleno de las mejores vibras para ti Scorpio. Arrancamos nuestra segunda semana con el horóscopo de Bolivisión. Recibí sus mensajes y comentarios toda la anterior semana, así que esta les traigo los datos que ustedes quieren saber para tomar las decisiones correctas. No olviden que el horóscopo es una de las partes más importantes de la astrología. Es una práctica muy común que existe desde tiempos inmemoriales. Cuando el ser humano observaba el cielo y los astros para obtener información que no podía conocer de otra forma. Ahora sí, iniciamos en 3, 2, 1. Todos los nacidos entre el 23 de octubre y el 22 de noviembre atentos a la siguiente predicción relacionada con el trabajo. Scorpio, trata de ser más creativo, pues las nuevas ideas te darán todo el éxito que has estado buscando. En el ámbito laboral encontrarás consuelo en algunas personas con quienes podrás compartir salidas. Veamos qué sorpresas más tienen para ti los astros. Bienestar. Descubre el lado atrevido de tu personalidad y atrévete a más, Scorpio. Respira un poco cada día y tómate un momento para ti mismo, para así recobrar energía feliz. Esto te ayudará a tener más claro qué es lo que quieres tener en la vida. Ojo el resto de signos, pues para conquistar a un Scorpio, el regalo perfecto son las cosas sentimentales, ropa y libros, pero que no sean de ciencia ficción. Recuerden que a este signo le gusta lo superficial, el halago. Además, la gente poco profunda, pero que se aprovechen de él o de ella. Bye, Scorpio. Bueno, para finalizar, mi querido Scorpio, te recomiendo seguir todos los consejos de nuestros expertos. Y cuéntame por las redes sociales cómo te va. No olvides revisar el horóscopo de Bolivisión todas las semanas y contactarte conmigo a través de mi página de Facebook, Paola Sánchez Bolivisión. Siempre estoy pendiente de tus mensajes. Además, búscanos como arroba horóscopo bolivisión y hashtag horóscopo bolivisión. O a través de nuestra aplicación Bolivisión Play, disponible para iOS y también para Android. Descárgala y mantente en contacto con nosotros. Te mando un beso enorme, Scorpio, y por supuesto, la mejor energía para esta semana.